El gobierno municipal puso en marcha el programa policía escolar honoraria, con el que padres de familia y profesores llevarán a cabo labores de vigilancia y vialidad afuera de los planteles educativos en Atizapán. La intención es implementar las 434 escuelas de policía, estamos empezando este proyecto con este colegio el día de hoy y estamos considerando abarcar 3 o 4 escuelas por semana hasta completar las 434 escuelas. Cada elemento que integre estos comités de policía honoraria portará un chaleco reflejante, silbato y paleta señalizadora, con lo que buscarán evitar accidentes en los horarios de entrada y salida en las escuelas de este municipio. Aproximadamente 9 a 12 kilómetros por escuela, depende también del nivel de participación que tengan los padres de familia.